¿Por qué negarle el derecho a un salvadoreño en el exterior? O sea, ¿por qué negarle el derecho de votar siendo salvadoreño cuando los mismos de siempre, Arena, el FMLN, hicieron que se fuera huyendo de nuestro país? Prácticamente los obligaron a irse ¿para qué? Por ir huyendo de la inseguridad, por ir huyendo de la pobreza que tenían hundido nuestro país, por ir huyendo por todas las cosas negativas que el FMLN y Arena hicieron en nuestro país y ahora todavía se siguen oponiendo para que ellos sigan o tengan el derecho de votar. Esto me parece una total falta de respeto y sinvergüenzada para nuestros hermanos de la diáspora. Pero miren, el voto en el exterior ya es un hecho. Después de no sé cuántos años de que nuestros hermanos de la diáspora eran rechazados, eran vistos de menos, no los tomaban en cuenta, era como que no existían. Entonces, ahora ellos ya también tienen el derecho de poder votar en nuestro país por nuestros dirigentes, ellos también tienen el derecho de hacerlo porque no, dígame usted. Pero miren, ya esto es un hecho y acá la diputada Alexia Riva sale a aclarar ciertas dudas que pueden surgir sobre el proceso de cómo, dónde, cómo y dónde poder votar para nuestros hermanos de la diáspora. ¿Qué dice la diputada Alexia Riva? Préstele muchísima atención porque es información de oro. Ese día emitimos dictamen favorable para la ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero. Es importante que sepan que podrán acreditar su nacionalidad a través de dos documentos, el DUI y el pasaporte, los cuales deberán estar vigentes o no vigentes a la hora de emitir el sufragio. También quiero que sepan que existirán dos modalidades a la hora de votar. Primero, la remota por internet y la segunda que será presencial electrónica. Para todos aquellos que tengan su DUI con domicilio en el extranjero, podrán votar de una manera remota por internet. Pero aquellos que tengan en su DUI un domicilio o la dirección en el territorio nacional o voten con el pasaporte, estos deberán votar en la modalidad presencial electrónica. También quiero que sepan cuáles serán las tres asignaciones que existirán a la hora de emitir el voto para diputados. Primero, aquellos que tengan su domicilio con DUI en el extranjero, esos votos serán contabilizados al departamento de San Salvador. Los que tengan en su DUI una dirección en el territorio nacional serán contabilizados a ese departamento donde su domicilio diga. Los que también voten con el pasaporte ya sea emitido en el territorio nacional o extranjero, esos votos serán contabilizados también para el departamento de San Salvador. Y para votar por el presidente y vicepresidente, todos esos votos serán también acreditados a una sola circunscripción nacional. Esperamos que el día de hoy sea una información importantísima que obviamente se tiene que ir desarrollando en el transcurso del tiempo, a lo que llegamos en el 2024 a esas elecciones tan esperadas para decirle de una vez a todas, adiós al FNLN Arena y a toda esa chiqui oposición. Pero miren, nunca falta el pelo en la sopa, nunca falta que se queje por todo y por nada. Pues acá está la mega oposición dejando claro de que ellos se opusieron antes y se van a seguir oponiendo siempre para que nuestros hermanos de la diáspora tengan el derecho de votar. Pues ellos han salido a pegar el grito en el cielo de que eso no es justo, de que por qué van a votar si ni siquiera viven aquí, que eso es ilegal, es inconstitucional, eso es un fraude y bla, 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 bla. La misma cosa de siempre. Pero miren, lo que quiero dejar con esto claro es que negarle el derecho a los salvadoreños en el exterior de poder ejercer el voto cuando por culpa de todo gesta, de esta pudrición, tuvieron que dejar toda una vida atrás, familia y cosas atrás. Eso es una injusticia, una injusticia que hasta el día de ahora ya solo quedó en el olvido porque ahora nuestros hermanos de la diáspora van a vivir con nosotros esa alegría y esa fiesta en las elecciones en el 2024. Pero, ¿qué dijo esto? ¿Qué dijeron esto? Vean las sinvergüenzadas, vean los sinvergüenzas que son. Y en realidad, pues, esto nosotros no lo vamos a acompañar. También con el tema de que se excluyen los partidos políticos de la vigilancia, ¿quién va a garantizar hoy que los resultados de las votaciones, pues, sean los que en realidad los salvadoreños han manifestado a la hora de ejercer el sufragio? Son situaciones que hoy por hoy no tenemos claras y por lo visto no vamos a tener claras hasta el final de que se dé el proceso electoral. No considero que esta ley, como lo dicen, garantiza el voto del salvadoreño y salvadoreña en el exterior, sino más bien garantiza la desconfianza que podríamos tener de ese proceso electoral. Hay varios temas, como decía, que objetamos, entre ellos que no hubo ningún estudio técnico para validar que la circunscripción sea San Salvador para aquellos que voten por internet desde el exterior. Que sea elaborado y en términos generales también se aprobaría la ley. Que estén de acuerdo, por favor, levantar su mano de señal de aprobación. Ay, miren qué bonita la Nabel, belloso, dándole la espalda a nuestra diáspora. Bueno, se apruebe el dictamen y también en términos generales todo el articulado que vimos. Entonces creemos que esta ley no vendría a solventar del todo el tema del voto en el exterior y sobre todo demuestra también la poca seriedad con la que se ha tratado el tema. Y sobre todo demuestra también el repudio de los más de 3 millones de salvadoreños que se ha ganado. Are, en el FMLN, en nuestro tiempo vamos toda esa mini oposición. Porque imagínense negarle un derecho legítimo a los salvadoreños en el exterior. Están más que descerebrados estos. Así que, miren, yo tal vez los entiendo porque si yo fuera ellos, si de por sí sé que ya me viene una mega arrastrada en el 2024 acá en mi mismo territorio y ahora sumándole más de 3 millones de votos de nuestros hermanos salvadoreños que están en todas las partes del mundo, cualquiera se aflige, cualquiera se opone, el huesito no lo quieren soltar. Pero miren, en el espacio de León, si sientan, sufran más y aprovechen estar ahí porque ya es lo último. Bueno, espero yo que ya sea lo último y no queden ni por recibo, ni por tufo, ni por milagro, ni por el viento de la rosa de Guadalupe, ni por nada. Así que acá les dejo esta nota donde la oposición hace el mega berrinche de su vida por el voto en el exterior y lo que la diputada Alexia Rivas pues aclaró y supongo que será información que se irá actualizando y aclarando en el transcurso del tiempo. ¿Qué le parece a usted esto? Voy a leerlos en los comentarios. Gracias por llegar al final de este video. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima.